¡Muy buenas a todos! Aquí LittleFord, poneros cómodos, que vamos a disfrutar de un nuevo vídeo de las misiones secundarias. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Ya sabéis, las misiones secundarias de Dragon Ball Xenoverse 2, las vamos a repasar todas. Por cierto, estaba escuchando yo aquí ruido. No, no, no. Las vamos a repasar todas y después de ya haber terminado con las misiones principales del Nido del Tiempo, haber hecho todo lo principal, vamos a hacer misión secundaria por misión secundaria y en este caso toca la misión secundaria número 7, que se llama Ataque de Ejército Saiyan. Ya hemos hecho la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y toca la 7 y en esta misión pues tenemos que derrotar a Raditz, Nappa y Vegetta, además de derrotar a todos los Cyberman y derrotar a todos los Saiyans revividos. Después también podemos desbloquear el Almaceta, wow, y la habilidad Disparo de Brillo y la trama es Raditz, Nappa y Vegetta atacan la tierra a la vez. Recupera Web City de los Malmados Saiyan. Bueno, pues vamos allá. Vamos a hacerla. Aquí estoy yo con mi personaje que me ha hecho un nuevo modelo. Bueno, me he hecho un nuevo modelo. Le he cambiado de ropa. Y estos son los personajes que tengo desbloqueados ahora mismo. Pero os voy a enseñar todos estos. Ahí, aquí, aquí. Mira, he bloqueado a Gran Sabaman 2, que no lo tenía. Tampoco es que eso sea gran cosa, Gran Sabaman 2. Pero bueno, me voy a coger mi personaje ahora. Para que veáis cómo están las nuevas habilidades que le he puesto y eso. Ay, 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 perdón. Que me entra tos. Y nada, vamos a ir haciendo todas las misiones secundarias. A partir de ahora, que ya no tengo misiones principales que hacer. Y como las misiones secundarias son cortitas. Vamos a matar primero a los Saiyaman. Que hay que derrotar a los primeros a ellos. Hay que derrotar a todos. Y como nos carguemos antes a Raditz, antes de los Saiyaman, los Saiyaman se van. Creo que ya no hay más Saiyaman, ¿verdad? Pues vamos a por Raditz, que esto está listo ya. Porque yo estoy a nivel 80 y Raditz está bastante bajito. Porque son de las primeras misiones que hay. Ahora estoy haciendo las misiones más chungas. Y la verdad es que hay misiones que son difíciles, ¿eh? Por lo menos las que estoy haciendo ahora, que ya voy por las 50 y pico. Haciéndolas primero yo, para desbloquear las condiciones secundarias. Las condiciones ocultas. Pues... Hay algunas que son bastante chungas, la verdad. Así que venga. Este Saiyaman está muerto. Lo que estaba diciendo. No. Antes de Nappa. Y el otro Saiyaman. Creo que ha muerto también, ¿no? Enemigos solo hay uno. Entonces solo queda Nappa. ¡Muere, Nappa! Como las misiones secundarias son... Las primeras estas son cortitas. Y las demás también son cortitas. Como mucho... Las misiones ocupan... 15 minutos como mucho. Es el tiempo máximo que tiene cada misión. Pues intentaré subir por lo menos 3 misiones secundarias al día. O sea, de lunes a viernes subí 3 misiones secundarias. Para terminarlas... No lo hace posible, pero para que sea más ligero. Porque si subo una al día nada más... Y hay 100 misiones secundarias. Necesitaríamos aquí 100 días para completarlas todas. Así que iré subiendo por lo menos 3. 3 cada día. ¡Venga, vamos! Fuera. Ahora solo queda Vegetta. ¿Dónde está Vegetta? ¡Esto es lo que está pasando! ¡Vegita Saba! Fuera. Y ahora vienen los Hayan Revividos. Ahora viene... Ahora es cuando se pone la misión interesante. A partir de que la completa... Es cuando se pone interesante. ¡Vamos! ¡No! ¡Déjame! Estos son los poderes nuevos que tengo. Tengo un cañón de Az. Pongo la energía Kamehameha. Y aquí tengo Super Kamehameha y Super Nova. Nada para afuera. Vamos a por Radish. ¡Uy! ¿Ya se ha cargado Vegetta? Ya ves tú. Es que tengo un equipo... ¿Eh? Afuera. Ya la has matado. Tengo un equipo formado con luchadores que me he hecho un grupo. Y entonces pues esta gente son buena. A ver qué rango me da. Rango S. Bueno. No está mal. Rango S no es el rango Z. Pero no está mal. No está mal. Y ya está. Esta es la misión secundaria número 7. Bastante cortita la verdad. También... Bueno. No es que... Depende del nivel que tengas. Si estás a nivel 10 o nivel 20. Pues a lo mejor sí te da más trabajo. Pero a nivel... A nivel que yo estoy. A nivel 80. Con dos personajes. A nivel 1, a nivel 80. A nivel 70. Pues no da para más. Así que nada. Esta es la misión secundaria número 7. Ya no me enrollo más. Nos vemos en el próximo vídeo. Con la misión secundaria número 8. Prefiero hacerlo en vídeos distintos. Antes que hacer un vídeo más largo. Pero bueno. No os preocupéis. Que subiré por lo menos 3 misiones secundarias al día. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!